A mitad del camino, sin rumbo perdido, la luna de mi se olvidó Y sin esperarlo, cruzaste a mi lado, llenándome de una ilusión Me embriague de tu piel dorada, me abrazaste en una mirada En tus ojos hallé lo que tanto busqué y volví a creer Vino el amor, todo y bollido, como un cielo lleno de estrellas Vino el amor, de pronto la vida me da cosas buenas Se me sale el corazón, hoy no hay nadie más feliz que yo Vino el amor Vino el amor Vino el amor Vino el amor